Cientos de italianos despidieron el martes en Milán a Humberto Eco, quien murió el pasado viernes a los 84 años. Por voluntad de este renombrado intelectual, filósofo, lingüista y escritor, la ceremonia fue estrictamente laica y breve. Es un personaje seguramente muy importante para nuestra sociedad. Se ocupaba del presente, haciendo revivir el pasado en sus novelas. Eko alcanzó fama en todo el mundo en la década del 80 con el nombre de La Rosa, un relato policial medieval y erudito que vendió 50 millones de ejemplares y fue traducido a 40 idiomas. Su prolífica obra abordó todo tipo de temas, desde la manipulación informativa, la teología o la estética medieval, al arte de la conspiración, los cómics, internet y las redes sociales. Al término de la ceremonia, transmitida en directo por el primer canal de la televisión pública RAI, el cuerpo de Eko fue trasladado para ser cremado durante una ceremonia privada.